La verdad que muy bien, de manera muy ordenada. Hay una gran organización desde el principio, inclusive con el cuidado, por supuesto, por la pandemia. Así que muy contento, se está desarrollando de una manera muy tranquila la Jornada Democrática. Acabo de emitir mi voto también. Es una costumbre que hemos tomado en todas las elecciones, venir todos juntos, las tres generaciones. También es un gran valor sentimental a mí de lo familiar poder concurrir con mi padre, mi hermana y mis hijos a poder sufragar. Quiero agradecer no solamente a las autoridades de mesa que les ha tocado, sino también a los fiscales de todos los partidos que están garantizando el justo desarrollo de estos comicios. Así que desde el Estado nosotros estamos, por supuesto, junto con las fuerzas vivas y todas las instituciones, tratando de que esto salga bien y así está sucediendo. Nosotros desde el Estado debemos garantizar que esto se desarrolle de manera tranquila y que sostengamos y defendamos férreamente la democracia. Tenemos que entender también que estamos en una situación de pandemia y que lo fundamental es que la gente se exprese, que venga a votar, pero que también lo haga con los cuidados necesarios, con el distanciamiento, con la utilización de alcohol en gel, con todos los recaudos que ya son de público y notorio conocimiento que la gente está tomando. Así que agradecer también a los vecinos y vecinas que en esta situación de pandemia se están acercando. Esto, como cada elección, tiene que ser una fiesta de la democracia. Independientemente de los resultados, me parece que es importante que nosotros sigamos solidificándonos como sociedad organizada dentro de los parámetros de la democracia.